Una de las más fantásticas reflexiones de Khalil Gibran en su poesía El Profeta es acerca de los hijos y esto habla de la no posesión. Nuestros hijos no son nuestros. Simple y sencillamente nosotros somos el conducto a través del cual nuestros hijos obtienen un cuerpo y se les da una oportunidad en este mundo físico, pero las almas vienen desde un lugar más espiritual. Tú no creaste el alma de tu hijo, tú solo aportaste tu semilla dentro de este mundo físico para generar un cuerpo con tu código genético en el cual un alma va a habitar. Sin embargo, hay una conexión profunda desde el momento en el que se deposita la primera esencia de la vida en este cuerpo. Se genera una conexión de padre, de madre, que va más profundo de lo que podemos percibir. El ser humano constantemente quiere poseer muchos de los matrimonios. De muchas personas son un acto de posesión, de querer tener atado a alguien, tener esposado a alguien. Y sucede que queremos hacer lo mismo con nuestros hijos. Este es mi esposo. Este es mi esposo. Este es mi hijo. Esto es mío. Esto me pertenece. Y un alma espiritual sabe que esto es incorrecto. Tú no posees a nadie. Y en el momento en el que quieres hacerlo, pierdes espiritualidad. Te sumerges en un hoyo oscuro de dolor, de dificultad. Entonces libera. El amor es liberar. Ama. Pero deja ir. Esto dará frutos dentro de ti y te hará sumamente feliz. No poseas a nadie porque nada te pertenece. No poseas a nadie. Escristil o amor. No poseas a nadie. No poseas a nadie que haga elội de La API en la actitud celular covetle contribuirá a